Luego de que, bueno, pues a través de un programa de Atípical se revelara que efectivamente la señora infringió en un delito. Porque no solamente es delito hacer mal uso o falsificar escudos nacionales del país o hacer mal uso de la bandera, sino que también es un delito tergiversar la información, las palabras del himno nacional que es representante de todos los mexicanos para hacer uso indebido y personal, como así lo generó la señora en Atípical TV. Y generó tanta molestia por parte de la población mexicana que denunciaron a la señora Laura Zapata para que la misma fuese multada. Y si no paga la multa, bueno, pues entonces las personas podrían proceder para que en una segunda consecuencia, por no haber acatado la orden, bueno, pues pueda recibir horas, no horas, o tanto privada de su libertad, que yo creo que al final lo terminará pagando, pero hasta el momento se ha negado y se ha amparado. De esto y más vamos a platicar, también decirles cómo sigue el asunto aquí en Jalisco. Ya hoy salió el IEPC, que es el órgano regulador de las elecciones aquí en nuestro estado, a decir que Movimiento Ciudadano, a pesar con todos los desfiguros, a pesar con todo lo que ha sucedido, queda como ganador. Ante esto, Mario Delgado está aquí a unas cuadras dando una conferencia de prensa. Bueno, pues anunció que van a impugnar la elección para una segunda vuelta y que esta información sea extraída por el INE y que no se resuelva aquí en Jalisco. En tanto, bueno, pues es evidente que las autoridades están coludidas. El día de ayer, el día de ayer yo no pude grabar, me sentía un poco mal. Ya ven que un día antes estuvimos ahí persiguiendo a los delincuentes electorales. Y bueno, al día siguiente yo traía un pequeño malestar, sí, en el ajetreo, en el movimiento. Es normal, ¿no? En los aventones y todo. Yo no lo quise decir ese día para no preocuparlos, pero pues sí, me golpearon un poquito aquí en la costita. Me dolía un poco, no me sentía tan bien. Y reposé el día de ayer, pero ya afortunadamente, bendito Dios, estamos aquí con muchas fuerzas, con muchos ánimos. Y todo eso pasó cuando el delincuente electoral quería escapar, ¿no? Uno por grabar, todos se mueven. No estoy diciendo que hubiera sido con alguna intención. Solo en ese momento, pues me aguanté. Ustedes recordarán que andábamos en vivo. Y ayer fui a que me checaran. Estamos bien, seguimos aquí en la lucha. Ahorita nos vamos a ir allá al hotel. Pero vamos desglosando la información del día de hoy. Ahora, ustedes recordarán que Laura Zapata, pues, últimamente, pues, ya es la conductora estelar de Atípical TV. Vamos a escuchar. No, pero tampoco la quiero hoy ver. Gracias. Tampoco me interesa. Quítala, por favor. No. Este... A ver. No. Con tu pinche tono de voz. Por disciplina. Por disciplina. Hay que escuchar lo que dice. Póngala, póngala. A ver, vamos a escuchar. Hija de la chingada. Maldita. Bueno, ahí se escucha que la señora dice, hija de la chingada, maldita. ¿A quién era la que no querían escuchar en su momento? Bueno, el pasado 2 de junio, cuando, bueno, se da a conocer que la doctora Claudia Sheinman... Próxima presidenta, les duela a quien le duela, le cueste a quien le cueste entenderlo, la doctora Claudia Sheinman ganó, y ganó por la buena, de la mano del pueblo, de la mano de la transformación, y arrasó. Hasta el presidente aceptó que lo cepilló, sacó más votos. Ese es el espíritu que debemos de tener como el presidente Andrés Manuel López Obrador. No buscar el protagonismo, sino reconocer, aplaudir los logros del prójimo. Pero aquí estaban enchilados porque no querían escuchar las palabras de nuestra próxima presidenta de la República. Pues en medio de todo esto, la señora cometió un delito, y no sé si ustedes se dieron cuenta. Comenzó a cantar el himno nacional, pero no lo cantó como debía. Vamos a escuchar. Si no defendemos hoy nuestra joven democracia, nuestros hijos y sus hijos vivirán en la desgracia. Antes patria que inerme tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen. Tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie. ¡Mexicanos, al grito de guerra! Si no defendemos hoy nuestra joven... Y bueno, también incitó a que se rebelaran los ciudadanos que se hicieron una guerra civil en nuestro país, que atacaran a la próxima presidenta. Y estas locuras que la señora, pues, acostumbra hacer. Lo cual, bueno, pues, generó muchas molestias en redes sociales. Uno, por no respetar la investidura de nuestra próxima presidenta. Incitar al odio, como siempre lo han sabido hacer. Porque así son los fachos, pero al grado de pedir que la ataquen. Yo sí quiero hacer aquí un paréntesis. Debe de haber respeto a nuestra próxima presidenta. Debe de haber respeto. Y si algo, que no yo toco madura que eso no suceda, pero si algo llegase a pasar, a esta señora la hago responsable. Porque vean nada más lo que están diciendo. Yo jamás he escuchado que el presidente incite al odio, así sea Salinas de Gortari, el padre del neoliberalismo. El mismo Diego Fernández de Ceballos, el barbas piojosas. Nunca he escuchado que el presidente incite al odio o hacerle daño a las personas porque no es nuestro fuerte la venganza. Pero esta gente está desquiciada. Desquiciada. Vamos a volver a escuchar. Antes patria que inerme tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie. Quiero hacerte esta pregunta. Pues ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Vamos a leer a continuación. Y dice, Laura Zapata cometió un delito al cantar el himno nacional en programa de Carlos Alarraqui. Esto dice la ley. Vamos a observar aquí a continuación. Me voy a quitar un poco de pantalla para que lo puedas observar de mejor manera. Y esto dice la ley y esto es lo que está circulando en estos momentos. Y es que la actriz, yo diría que la payasita Laura Zapata, generó un intenso debate en redes sociales a lanzar un llamado a la ciudadanía a proteger la democracia tras el triunfo de Claudia Sheinbaum y que nos fuéramos a la guerra, según ella. Y lo acompañó con un mensaje estrofando el himno nacional mexicano. Zapata no tardó en recibir críticas. Vamos a seguir leyendo. En el programa de la Típica del TV, Zapata expresó su preocupación por su profundo México. Si no defendemos hoy nuestra joven democracia, nuestros hijos y sus hijos vivirán en desgracia. Cerró su mensaje entonando el coro de la versión original compuesta por Francisco González y Jaime Nuo. Ahora, antes patria que inermes tus hijos bajo el yugo, su cuello dobleguen. Tus compañías con sangre se rigen sobre sangre se estampe su pie. Así, esto fue tal cual lo que la señora leyó o cantó. No sé qué fue lo que hizo. Esta interpretación del himno desató una ola de comentarios en redes sociales en X, donde muchos especularon sobre posibles sanciones legales para la actriz. Gracias.